El árbitro, el árbitro, el árbitro, dio mucho pito, parecía Paisa. Nacional siempre ha sido el equipo de la de mayor. No, el árbitro ni me p***. Decir que un 0 por 0 es un partidazo suena bastante extraño, pero así fue. Deportivo Cali y Nacional dieron lo mejor que tenían hoy en la cancha de Palma Seca, con muchos condimentos. Deportivo Cali lo pudo ganar, también lo pudo perder, fue figura Johan Wallens y el palo también salvó al Cali, como también la mala definición salvó a Nacional. Hablamos con los hinches del Deportivo Cali a la salida de este empate aquí a las afueras de Palma Seca, al estilo T.H. esto fue lo que nos dijeron. La verdad yo creo que el árbitro le tuvo que meter la mano ahí porque, claro, opciones tuvimos ambos equipos, pero más concreto la tuvieron en Nacional. ¿Se da usted por bien servido entonces por el empate? Sí, estuvo muy bien en el empate, gracias al arquero Wallens. ¿Se pudo perder, también se pudo ganar? ¿Cómo queda, digamos, la opinión en el sentido? No, pues esperamos un poquito más, pero el árbitro muy malo, hermano. Muy malo, favoreció mucho a Nacional y, pues, eso es lo que da, ¿no? Ya hay que esperar contra millonarios a ganar. Últimamente como que están metiendo mucho mano los árbitros aquí en Palma Seca, ¿no lo crees? Con Nacional siempre es así, siempre. Nacional siempre ha sido el equipo de la de mayor. Entonces, pues ahí sí, no, es mejor no opinas del arbitraje tampoco. Pero Cali tiene con qué, o sea, yo creo en el equipo y vamos a salir campeón. El árbitro, el árbitro, el árbitro, dio mucho pito, parecía Paisa. Y también se tuvo para ganar, pero pues también, digamos que de buena forma, el empate es un buen punto por lo que desperdició Nacional. Sirve, sirve el empate, igual seguimos de líderes, ¿no? En esta fecha seguimos de líderes, el punto sirve, no hemos recibido gol de locales. Ahí vamos. ¿La opinión está, o más bien, está el dolor o la frustración o como sea, por el árbitro o por las opciones erradas? Las dos cosas. Cuando se junta una opción errada con un arbitraje tan pésimo como el de hoy, definitivamente que un partido que se le sale al Cali, el Cali tenía tres puntos asegurados en el primer tiempo, lo hicimos muy bien. En el segundo tiempo se le enredó un poquito el partido al Cali, pero para mí el arbitraje fue pésimo. Y obviamente las opciones erradas de Ineno y el canterano Arroyo. ¿Se da por bien servido? Porque Nacional llegó con dos en el palo, igual también fue figura. Bueno, yo creo que en Palmaseca es importante no ceder puntos y hoy tenemos un punto a favor de nosotros. Entonces yo creo que eso, entre comillas, es bueno, pero bueno. Cali por siempre, papá, apoyándolo siempre. ¿Mejor esta nómina alterna, alterna entre comillas, que la conservadora se atacó más? A mí me gusta más esta nómina porque, o sea, va mucho más el ataque. Cuando jugamos con tres volantes de marca no se ve tanto juego ofensivo. Entonces me parece mucho mejor. Hay que seguir intentando, yo creo que local con esta nómina. Ya pues de visitante, los tres volantes de marca pueden darle más equilibrio al equipo. Pero aquí en Palmaseca hay que jugar a ganar. ¿Gusta más esta formación que es más ofensiva o la otra que es más conservadora? No, la otra que es más conservadora. No, no, me gusta más el otro planteamiento, es muy defensivo. Nos da una pauta y cuando tenemos que adelantar línea adelantamos y cuando tenemos que defender, defendemos. La verdad hoy no me gustó el planteamiento que hizo el director técnico. No, el partido estuvo muy bueno. Fue un planteamiento de los dos equipos. ¿Para qué? Muy bueno. La expulsión no es lo último, sí. El árbitro también metió un poquito la mano, pero muy bueno el partido en general.